En la familia de Cogida, la primera toma de contacto fue como, no sé si quiero, ahora lo cogería sin pensármelo, o sea, fue increíble y cambió mi vida drásticamente, ha cambiado drásticamente. Siempre hago referencia a una canción, en este punto cuando quiero transmitirla a la gente, la canción es de White Lion y se llama When the Children's Cry, en principio es una canción bélica, destinada a ver el horror de los niños que nacen en guerra, o que viven una guerra, pero es una canción muy dura porque te viene a decir que los niños son el mañana. Y como le explicas tú a un niño, el terror que siente por lo que le ha tocado vivir, por culpa de unos adultos que se matan entre sí, o que se maltratan en este caso entre sí, ¿por qué? ¿Cómo le vas a ayudar a reconstruir el mañana? Eso es lo importante, ayudarles a reconstruir el mañana. Yo he cometido los errores que yo he cometido, mi padre cometió los suyos, yo ahora lo que tengo que hacer es poner la base para que otros niños no tengan que sentir lo que yo sentí. Con mi familia biológica yo no quería estar en casa, estaba siempre en la calle, porque estar en casa significaba que un mal movimiento, incluso respirar, pues se pudiera traducir en una paliza, por ejemplo. Las residencias de menores son como estar en un internao, lo que pasa es que estás en un internao de continuo, estás con otros chicos, estás con gente que hace su jornada laboral, muy bien, que te cuidan, porque son educadores y son cuidadores y están contigo, pero en la familia acogida la cosa cambia. La persona que te levanta por la mañana y te sirve el desayuno, que te da de comer, que te da de cenar, es la misma persona. Si tú te despiertas en mitad de la noche porque te has desvelado, has tenido una pesadilla, cualquier cosa, es esa misma persona. Si entres un cariño, un afecto, que eso te lo puede dar una madre o un padre, una madre o un padre de verdad. Los hermanos, los hermanos fue fantástico. Luego me vino también muy bien tener dos hermanas, aparte de la madre, pues tener a tres mujeres, ¿sabes?, conmigo conviviendo, cuando yo había tenido una situación tan difícil, porque yo el trato que había visto hacia la mujer siempre había sido vejatorio en principio. Y de repente, pues convivir con tres mujeres de igual a igual, pues la verdad para mí fue muy, muy, muy valioso. Me dio mucho miedo al principio, pero fue muy, muy valioso porque desaparecieron todos los miedos que yo pudiera tener a ese aspecto. La familia acogida a mí me hizo ser la persona que soy. Lo que soy a día de hoy es todo gracias a la familia acogida, estoy completamente seguro. Sienta las bases para que tú quieras ser familiar. Yo antes de eso jamás me hubiera propuesto formar una familia. No me veía capaz de formar una familia cuando mi ejemplo era mi padre. Y, o sea, no, no, me daba miedo convivir con una mujer. Me daba mucho miedo porque digo, ¿y si yo soy como mi padre? Y luego viviendo en una familia acogida con chicas con las que discutía todos los días, pues cuando me di cuenta, no, yo soy yo. Yo soy yo y yo hago mi camino, yo hago mi vida. Y eso me di cuenta por eso, porque tuve la oportunidad. Si no me hubieran dado esta oportunidad, no sé lo que sería a día de hoy. En principio me negué un poco, más por el hecho de que tienes un poco de miedo de abrirte a algo nuevo. O cuando todo lo nuevo a lo que te has abierto en la vida más o menos ha sido como palos, pues abrirte a algo más y tan grande. Y también el mirar atrás, es decir, bueno, tengo una familia, independientemente de cómo haya sido el trato, voy a cerrar esa carpeta, pues te da mucho miedo, ¿no? Es un salto muy grande y la verdad es que de la primera toma de contacto no fue la mejor del mundo, pero sí vi que era lo mejor para mí y tiré para adelante, tiré para adelante. El que más miedo tiene es el chico, porque yo me acuerdo que a los 16 años ya fuera como, incluso antes, a los 15, a poco de entrar, fue como, ¿y cuando cumpla 18 años? ¿Qué hago? Yo era mal estudiante, yo era mal estudiante por todo el badaje que llevaba detrás. Digo, entonces, ¿qué hago yo cuando cumpla 18 años? ¿Dónde voy? Digo, pero bueno, esta gente, porque yo les acabo de conocer, digo, ¿esta gente me van a dejar quedarme en su casa? Digo, ¿qué hago? Estaba un poco perdido. Empecé a trabajar a los 16 porque veía que los estudios no se me daban muy bien, empecé a cobrar un dinero para emanciparme enseguida a los 18, vamos, espabilé. Y ellos también me dieron las herramientas, creo que también porque eran conscientes de esto. Lo que sí que me gustaría es que se dieran cuenta de que son ellos mismos los que tienen esa herramienta, esa solución a decirle al niño, mira, cuando cumplas una edad, independientemente de la decisión que quieras tomar, estás en tu casa, nosotros te apoyamos, porque bueno, si estás haciendo esto, es porque te preocupa, ¿no? Le vas a dar mucha paz al chico si le transmites eso. Y yo creo que es el momento justo para hacerle ver que realmente te preocupas por él y que lo quieres. O sea, no es una cuestión del equipaje. Yo me imagino, llega un momento en el que estás listo, estás preparado para hablar de ello y lo hablas, y lo hablas con naturalidad o no. Y eso tiene que ser él, el niño el que decide hablar de ello. Pero en realidad es una cuestión de que es una persona que necesita cariño, necesita afecto, necesita ver que lo respetan. Es muy importante que lo respetan, porque muchas veces tú vienes de un hogar en el que te tienes que ganar el respeto a veces no de la mejor manera. Entonces es muy importante el respeto. Y con esas pequeñas cosas, vamos, miedo ninguno. Miedo ninguno. Si un niño en estas situaciones es muy receptivo. La familia de acogida, no voy a decir que me devolviera, la infancia no me la devolvió, evidentemente, pero la familia de acogida me dio la posibilidad de tener lo que, el azar, el destino, lo que sea, pues no había tenido, que era el calor de un hogar, el cariño de una madre, el tener personas que se preocupan de verdad por ti, y aprender, que es lo más importante, a ser capaz de transmitir todo eso también. Bueno, y a ser responsable, porque fueron ellos los que me incitaron a buscar un empleo, a ser responsable, a preocuparme por las cosas, a fregar los platos después de comer y no dejarlos apilados dos días, esas cosas. El acogimiento familiar es, sobre todo, una cuestión del día de mañana, ¿no? Es una cuestión de los niños, sean quienes es líder en el mundo el día de mañana. Entonces, nuestros hijos son los que van a vivir con esos mismos niños en el mismo mundo. ¿Qué mundo queremos para nuestros hijos? Bueno, pues tenemos que pensar también en estos niños. Porque son los que van a vivir con ellos y son los que van luego a poner las bases para futuras generaciones. ¿Qué mundo queremos dejar? No es solo la polución, también es esto. Esto es muy importante, porque es la sociedad del mañana.